chicos chicas bienvenidos a canal bienvenidos una vez más a surrounded continuamos justo donde dejamos el episodio anterior que es habiendo conquistado este campamento enemigo el más grande que hemos encontrado hasta el momento y como podéis ver es algo random porque aquí no figura realmente así que muy guapo un montón de luz vamos vamos reventadísimos de luz hasta el punto de que me está haciendo dudar si ir al aeropuerto o no que es lo que tenía previsto para hoy de hecho acabo de tener una idea que no sé cómo no se me ha ocurrido antes nada que muy mal por mi parte muy tonto y es que aquí tenemos creo que aquí arriba justo hay mochilas podemos hacer la clásica la nuestra de meter mochila dentro mochila dentro mochila y así puedes tener más espacio para llevar cosillas pero sé que hay mochilas encontramos de hecho una mochila blanca creo por aquí en alguno de estos muy chula ahí está esta esta de aquí pues podemos meter cositas aquí pum 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 y hacer hueco todavía no ahora sí tampoco venga va entra y veis que nos sigue sobrando espacio meteremos esto meteremos esto meteremos esto para vender y esto muy bien perfecto pues ahora sí ahora sí que tenemos sitio para para lutear en el aeropuerto otra cosilla que habría que hacer es recargar munición porque ya sabéis que la fundimos toda en el combate que vivimos aquí en este campamento así que venga munición de del 9 que estaba aquí vale donde estás muy bien y también nos faltaría de esta por aquí y ya está bien listos listos para para la acción ya sabéis si os está gustando esta serie o está gustando este vídeo déjate un like no cuesta nada y lo que tampoco cuesta nada es suscribirse es totalmente gratuito ya lo sabéis no yo no os cobro nada todo lo contrario se creo contenido para que podáis disfrutarlo epa del mismo modo que este colega va a disfrutar veo un balazo en toda la frente epa ahí vienen más ok ahora no son zombies por un segundo he pensado que eran no vaya hemos muerto hemos muerto y respawneamos aquí donde dormimos la última vez junto con otros zombies no 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 que es esto no 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 ok mckay pues será interesante salir de aquí con vida vamos a traer a los zombies aquí si si me tiro por la ventana puedo si no me he roto me he hecho una lesión pero no pasa nada eh vale wow no recuerdo el camino ahora vale chicos chicas ya hemos recuperado el loot eh así que bueno ha costado un poquito eh ha costado un poquito llegar porque justo respawneamos ahí en la cama esta y y claro que pasa que que cuando tu respawneas también lo hacen los zombies y el edificio se llenaba de zombies antes de que consiguiese salir estaban las escaleras petadas de de una cantidad importante de zombies eh pero tranquilamente una docena de zombies bloqueando la escalera bloqueando el paso y y evidentemente pues me mataban una y otra vez una y otra vez una y otra vez así que bueno ya está lo hemos conseguido vamos a ver que tenemos por aquí por esta zonita tan chula opa zombie durillo este eh no quería morir vale vale fijaos que tenemos zombies aquí ya con ojos verdes por tanto zombies irradiados zombies chungos de los fuertotes así que hay que ir con cuidado venga un poco más de pasta donde tenemos la cartera espera espera la cartera donde esta a ver nuestro cuerpo está por aquí no ahí ah no esto no es no 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 pero juraría que he cogido todo no me digas que no no puede ser he cogido todo he cogido todo lo que había en el cuerpo no quedaba nada no me digas no me digas no me digas ah no está aquí está aquí vale vale Uff, qué susto, tío Qué susto Llegó a perder la cantidad Ingentes de pasta que tenemos y Mal asunto, pero bueno No, no, la tenemos La tenemos, no hemos perdido nada No hemos perdido nada Qué susto Eso sí, que nos sirva esto De alerta, de pertencia, para Cuando volvamos a casa, dejar Dejar la pasta en algún sitio A buen recaudo No podemos ir con tanta pasta encima Con tanto bandido Con tanto peligro Por todas partes Bien, vamos a meternos por aquí Vale Tenemos Pólvora Uff, cuánta cajita, cuánta cosa interesante Y mientras lo tiramos Así hacemos tiempo Para que salga el sol Y podamos ver Bien El aeropuerto Cuando lleguemos Que la verdad que me gustaría Poder disfrutar de De esta nueva zona Pues Con la luz solar Con la luz del día Y no así A medio oscuras No os parece Vale, estos rinjicos Tenemos pólvora Y vale Vamos a ver Aquí arriba Vale De todo Menos tenazas Evidentemente Vaya Bueno Espera Los tornillos Me los quiero llevar Sí o sí Ahí está Muy bien Pues Vamos a ver El otro edificio A ver A ver Que tiene Es un taller Un garaje De reparación De vehículos Así que imagino Que encontraremos Algún kit De reparación Pumba Pumba Vale Bastante pasta Me gusta Vale Son lo utilizables Por individual O por separado Esto por aquí Vale 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 Bueno Pues está Ya lo tenemos Lo que no me hace mucha gracia Es ir sin vehículo Pero bueno Imagino que encontraremos Alguno De aquí A que lleguemos Al aeropuerto Que está ahí mismo Está ahí delante Así que bueno No No me inquieta Y por ahí A nuestras Seis A nuestras espaldas Amanece Ahí sale el sol Que guay Llegaremos justo Cuando el amanecer Que bien Y ahí está Ahí lo tenemos El aeropuerto Hueso No problema No problema No problema Tenemos pastillicas Me está bajando ya No lo sé Hay que equiparse Esto Oh que rabia No me deja ¿Por qué no me dejas Quitarra? Ahí ahora Es con el click Vaya madre mía Es con el click derecho Tío Qué tonto soy Vale Bien Tenemos cuatro Aunque juraría Que alguna más tengo Puede ser Pues A ver aquí No Vale Pues venga Vámonos Vámonos al aeropuerto Vale No No parece que haya mucho zombie Por aquí Al menos así En la Entrada Ah sí, sí, sí Sí lo hay Ahí veo uno De hecho Y ahí tenemos a otro Vale No tenemos reacción Eso es bueno Vale Ahí más Ahí veo más A lo lejos Uy Oigo Oigo pasos A pesar Que era un perrito De esos Allá Ahí hay uno Así Venga Vale Tampoco podemos Tomarnos mucho tiempo Porque a fin de cuentas Ya sabéis Radiación Así que vamos a apurarnos Un poquillo Uf Petate 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 Pa' dentro Bien Tu pa' aquí Tu pa' aquí Guay Uh Que guapo El casco Vale Vale Esto pa' aquí Bien Aquí ya estamos Voy a intentar Optimizar al máximo Las curas Antirradiación Y eso no significa Que también Vamos a tener Que ser rápidos No podemos perder Mucho tiempo What No Mamma mía Entra Entra No Ahí sí Ahí sí ACR Ya tengo Y este también Vale Lo dejaremos Bien Bien Por ahora bastante bien No mucho zombie Por suerte Por qué no me deja meter cosillas Ahora Puedo stackearlas Guay 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 Puedo stackearlas Eso es bueno Eso es bueno Bien Ah que susto Por Dios Que susto Me he llevado Bien Lo que me gustaría De hecho Sé que no es el mejor momento Pero es hacer esto Es recargar la pistolita Porque es que si no Nos podemos llevar Sorpresas Y dónde está La munición de pistola Aquí No tengo más No puede ser No, no, no No puede ser No me digas que no tengo más Vaya ¿En serio? Ah, no está ahí Madre mía Qué tonto Dios Perdonad Si es que cuando uno es tonto Es tonto A ver El tanque También se puede lutear ¿O no? Vale ¿Eso es un perro? ¿Está vivo? Creo que no Vale No sé qué he matado antes Vale Ya sabéis Lo que se viene Miniatura Con la torre de fondo Está guay El helicóptero Tampoco es luteable Parece ser Tenemos un montón De vehículos aquí Eso está guay Para escapar Bien Más munición de pistola Imagino que la chicha Lo bueno está ahí Dentro de la De la torre de control Guay Tío Está lleno de zombies Ya esto Vale Cuidado bien Zombie Voy a usar esto Pero básicamente Por el tema De la cura De radiación Por nada más Vale Este nos verá O al menos Espero que nos vea Para quitarnoslo de encima Venga Fuera Madre mía Madre mía Sangrado Qué bien Ya está Otra curita Y vamos a buscar Y vamos a buscar El acceso A este edificio Que por ahora Parece bastante despejado Un long Un zombie De estos tochos Mal asunto Eso es un boss Y es un zombie Parece ser Que hiper Mega duro Vale Tenemos algo interesante Por aquí Tenemos una mina Tengo ya tres Nada mal Nada mal Otra de estas De pistola La quiero Esto lo quiero Vale No puedo meter Cosas ahí No Vaya Vaya Pero aquí sí Vale Vale Cuánta cosa Cuánta cosilla Madre mía Vale Aquí Nos interesa Creo yo Volver a A usar maletas O sea mochilas Lo siento Sé que esto es pesado Pero Nos permitirá Llevarnos Mucho Mucho más loot Ya lo ves Ya lo ves Así que venga Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Esto me lo como Ya no tenemos Antirradiación Así que mucho cuidado Otra de estas Me la llevo Pasta Munición de esta Vamos a ir a por lo bueno Que están las taquillas Realmente Mucha munición Otra caja Dos cajas de Polímero de este ¿Dónde las tengo? Ahí Vale Vamos a subir Otra de estas Otra mina ¿A mí no puedo saquear más? ¡Ah! No fastidies Pues mira Esto fuera La mina la quiero Sí o sí ¿La he pillado? Sí Vale Pego zombies Oigo zombies Otra mina Vamos Y una cajita de estas Vamos a ver que hay A ver si viene con premio Buah tío Igual podría intentar matar al zombie este desde aquí No ahora En la siguiente rank que hagamos Cuando volvamos aquí Pero es que realmente Tenemos que unir mucho Pero mucho mejor preparados Mucho mejor preparados Con más Curas anti-radiación Pero es que me pregunto Si no podemos craftearnos un traje o algo Porque es que no puede ser que Que cada vez Que vengamos aquí A sitios como estos Sea tan complicado El El sobrevivir Vale Esto ponemos por aquí Todo lo que quepa Aquí dentro va Ja 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 Ese rico luteíto Y ya está Ya tenemos cuidado con el correr Que aunque estén muy lejos Los zombies nos ven Aunque estén abajo Nos oyen Bien Pues ya lo tenemos Vamos a tomarnos una de estas Otra más Para terminar de cularnos Bajamos Ouch Que rabia Me temo que voy a usar los dos Bueno Vamos a intentar no usarlos Y voy a intentar Largarme de aquí Con uno de esos vehículos A ver si lo consigo Uff Alguno que vea que está en buen estado Este Venga va Corre 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 Esto era por ahí ¿Verdad? La salida Uff Si Si Por ahí No Está bloqueado En serio No me digas No Bueno Pues me voy Me voy corriendo Vamos a salir Primero de la zona Irradiada Y luego ya lidiamos Con los zombies Si es que todavía nos siguen Al perrito De las narices Venga A dormir Uff Vaya Pues Ha sido una run Tensa Y muy apurada Hemos apurado un montón Pero hemos conseguido Una burrada Una burrada De loot Aún así Me siento Sigo sintiendo Que no estoy listo No sé Debería haber Quizá No sé Quizá hay un traje Antirradiación O algo que podemos conseguir Que nos permita Estar más tiempo Metidos En ese tipo De sitios Porque es que Si no No sé Algún buff Algún buff De alguna historia Que nos dé más tiempo Porque es que Es muy complicado Muy muy complicado Sobrevivir Así que bueno Ya investigaré Realmente A ver si encontramos No sé Una solución Algo que nos ayude Y si no Pues bueno Igual es que Es sencillamente difícil Quizá también Podemos encontrar La forma De craftearnos Píldoras Antirradiación Y eso también Nos ayudará un montón Por ahora No Que yo sepa No se puede Muy bien Pues Lo que voy a hacer Es Voy a irme para allá Vamos a buscar un coche Y cuando encontremos un coche Dejaremos ahí El vídeo de hoy Con una run Muy exitosa En la que hemos conseguido Chorrocientos Armas Chorrocientos De material De munición De muchas cosas Menos Píldoras Antirradiación Como siempre De todo Tanto que ya no sé Donde voy a meter Tanta cosa en casa Parezco De estos que tienen Síndrome De diógenes Pobres Acaparando Y acaparando Y acaparando Vale Tenemos un edificio Muy chulo ahí Y espero Que vehículos cerca Con un helicóptero Estrellado Con mucho zombie Ok Vamos a ver Vale Vale Como quiero Vale No me deja recargar Por algún motivo No pasa nada Que guapo Este edificio Pues Si os parece Chicos Chicas Es un edificio Nuevo Que no reconozco Así que Bueno Lo que haremos Es dejarlo Aquí Dejar aquí El vídeo Y en el siguiente episodio Continuaremos Con la exploración De este edificio Volveremos Para Bueno iremos aquí Quizá a comerciar Y luego volveremos A base Para hacer un poco De limpieza Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio De Surrounded Chao